Este sentimiento va creciendo en mi Creo que ya no puede más mi amor por ti Si me abrazas, todo cambiará Si me besas, te amo más y más Es todo increíble, casi imposible Me puedas querer así Mírame y comprende, ya no puedo más Me tienes en tus manos y yo ya no podré escapar Mis besos están siempre, sabor del dulce amor Tú lo conseguiste y yo encadenado estoy Si me abrazas, todo cambiará Si me besas, te amo más y más Mírame y comprende, ya no puedo más Me tienes en tus manos y yo ya no podré escapar Mis besos están siempre, sabor del dulce amor Tú lo conseguiste y yo encadenado estoy Si me abrazas, todo cambiará Si me besas, te amo más y más Si me abrazas, todo cambiará Si me besas, te amo más y más Es todo increíble, casi imposible Me puedas querer así Si me abrazas, todo cambiará Si me besas, te amo más y más Ah, 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 ah Subtitulado por Jnkoil